Después de un año transcurrido, ya es una realidad la firma de este protocolo, desde que el 28 de agosto de 2019, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una visita de la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, hiciera entrega de un dosier en el que se especificaban las necesidades hidráulicas de la ciudad. En ese momento, Carmen Crespo asumió el compromiso con el alcalde por firmar un protocolo, el de hoy, por medio del cual la Junta asumiría algunas obras con cargo al canon autonómico de depuración. Cabe recordar que ese canon se comenzó a cobrar en Andalucía en 2011 y desde entonces nunca ha revertido esos casi dos millones de euros que pagan los algecireños en inversiones para la ciudad. El montante global de la inversión que se va a realizar, en base al protocolo firmado hoy, serán seis millones de euros. Así, la firma de este convenio abarca las actuaciones necesarias para mejorar la agrupación de vertidos de aguas residuales y colectores generales del núcleo de Algeciras, incluyendo las obras necesarias para evitar la intrusión marina, así como la ampliación y mejora de las estaciones de bombeo, permitiendo incrementar el caudal bombeado y la disminución de alivios, complementando, en algunos casos, vertidos mediante una conducción que desagua el mar. Las zonas que se van a ver beneficiadas por este protocolo serán Getares, El Chinarral, San García, Río de la Miel, Paseo de Rivera, Playa de la Concha y Los Ladrillos. Hoy ponemos la primera piedra de una serie de grandes obras que nos van a permitir, sobre todo, eliminar varios puntos de vertidos contaminantes y que lo único que hacían era contaminar nuestra querida bahía cuando las aguas de lluvia iban hacia el mar, porque arrastraba las aguas fecales. La consejera conoce bien a Algeciras, ha estado aquí, como he dicho anteriormente, en innumerables ocasiones, ha sido siempre para ocuparse de sus distintas responsabilidades y se ha ocupado de ellas para servir bien a los ciudadanos. Son obras de grandes infraestructuras en colectores y ampliaciones de bombeos que van a solucionar problemas actuales de vertidos en Getares, en San García, en el Chinarral, en el Río de la Miel, en el Paseo de Rivera, en la Playa de la Concha y, además, va a ser parte de ese gran proyecto de futuro que es el lago marítimo de Algeciras, que está acometiendo la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras con esa ampliación de la EVAR de los ladrillos. Vuelvo a repetir que son zonas de actuación muy importantes y muchas zonas de actuación en Algeciras. Un hecho que ambos representantes institucionales han calificado de histórico, dada la dejadez que desde la Junta para con el municipio de Algeciras ha tenido durante décadas en materia de infraestructuras hidráulicas. En este sentido, la titular de la Cartera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha destacado el papel de la ciudad de Algeciras no solo en la comunidad autónoma, sino también en el país y en Europa, por su situación geoestratégica de la mano del puerto Bahía de Algeciras, que también forma parte de los proyectos para el desarrollo de infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Aquí realmente se han definido, desde la visita que hicimos al ayuntamiento, donde estuvimos viendo y analizando cada una de las actuaciones, pues se han definido nada más y nada menos que seis millones de euros para hacer proyectos, todos los que ha definido el alcalde y el director de infraestructuras del agua en este municipio. Pero, además, proyectos que son necesarios hace muchos años y que, de verdad, nadie entiende, lo ha hecho bien el alcalde, como durante muchísimo tiempo estaban con esa necesidad. En toda Andalucía había muchos problemas, pero especialmente en Algeciras, y nadie atendía las necesidades que este municipio tenía. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía firmaba con los sindicatos precisamente ese plan de recuperación económica para nuestra comunidad y parte fundamental de lo que se firme ahí son obras como las que le estamos presentando en el día de hoy y en lugares como los que estamos presentando en el día de hoy. Porque eso supone empleo verde en la zona, supone trabajo, supone mejorar la ecología y supone mejorar la vida de los ciudadanos. Y, por tanto, es el círculo cerrado mejor que podemos hacer en este momento de pandemia y posterior recuperación económica y generación de empleo. La Andaluz y Crespa han tenido palabras de agradecimientos al director de infraestructura del agua de la comunidad autónoma, a los técnicos municipales y a los de la Junta de Andalucía que han estado trabajando para desarrollar este convenio. También a la empresa municipal de Aguas de Malgesa y al puerto de Algeciras. Todos con papeles destacados en este proyecto para desarrollar las infraestructuras hidráulicas de Algeciras. Gracias. Gracias.